Hola amigos de Cactus, soy Felipe y hoy vengo a mostrarles cómo armar la impresora más buena, bonita y barata del mercado la Ender 3 Pro, disponible hoy desde ahora en cactus.cl para comprar, armar y disfrutar Comencemos Para comenzar a armar la Ender 3 Pro, recomendamos leer primero el manual donde indica paso a paso cómo se ensambla cada pieza, con qué tornillo, qué tamaño y en qué posición Realmente es fácil e intuitivo seguir las instrucciones y en una hora y media, dos horas ya deberías estar imprimiendo tu primera pieza Entonces, la primera parte del chasis tenemos que ensamblarla con estos dos fierros, son distintos El que va al lado izquierdo de la impresora tiene estos hoyitos acá, si los pueden ver Y el que va al lado derecho de la impresora tiene estos hoyitos acá Estos van ensamblados arriba de estos fierros mediante los tornillos que van acá Entonces al lado izquierdo, el que tiene dos hoyitos a la misma altura Perfecto Luego de ya instalar estos pilares del chasis, tenemos que instalar la pantallita y por supuesto nuestra fuente de poder Para eso utilizaremos tornillos M5, M4 x 20 Los M5 son para la pantalla y los M4 para la fuente de poder Ahora instalaremos la fuente de poder con los M4 x 20 Para eso eran estos hoyos del chasis, por eso era muy importante que estuviese en este lado Luego de haber instalado ya la fuente de poder y la pantalla, tenemos que instalar el N-Stop Que es este botoncito que le dice a la impresora cuando parar en el eje Z En esta posición, ya Con esta aletita aquí a tope en el chasis Exacto Este dispositivo, como tienen los tornillos ya incorporados, lo único que tenemos que hacer es soltarlos un poco Aflojarlos E introducirlos por la parte superior del chasis Hasta el final Hasta que esa aleta tope con el horizontal del chasis Y luego Atornillamos Vamos a instalar el motor del eje Z Y también El eje Propiamente tal Que es esta varilla que viene envuelta en este caucho Que va acá Entonces primero Tomaremos los tornillos M4 x 18 Para tornillar el motor al chasis Y luego asamblearemos la varilla En el mismo motor Entonces los tornillos M4 x 18 Van por la parte trasera Del motor hacia el chasis Con esta llave citable Luego de haber instalado entonces el eje Z Tenemos que ocuparnos del eje X Este eje se compone de piezas grandes como esta Y el cierro más largo de los pequeños que es este Que tiene un hoyo grande por acá Y orificios pequeños para atornillar Esta pieza va ensamblada así Tup Tup Entonces para ensamblar estas dos piezas Es necesario estos tornillos Los M4 x 16 Que van uno aquí Y el otro acá Teniendo esto firme Tenemos que ensamblar ahora esta correa Que va a permitir al extrusor moverse en el eje X Antes de instalar el eje X entonces tenemos que enrelar el extrusor Que es este aparatito que viene pegado a la cama Este se pone en esta posición Haciendo que corra Y posteriormente hay que enganchar esta correa Al extrusor Esto se hace de esta forma El extrusor está en esta posición naturalmente Nosotros la damos vuelta La colocamos por acá Y la otra también Que queden Bien Enganchadas Para terminar de ensamblar el eje X Tenemos que instalar esta pieza Con los tornillos M4 x 16 Que sobraron de la instalación anterior Y esto iría más o menos así Por detrás del eje Y atornillado en esos orificios que ven ahí Ahora ya tenemos el eje X con todas sus partes ensambladas Incluida el extrusor Procedemos a instalarla en la misma impresora La deslizamos suavemente Por los pilares del chasis Y debemos atornillar el eje Z en esta parte Vemos que en esta pieza acá hay un orificio Para que se introduzca el hilo del eje Z Que nos va a permitir ya acoplar el eje correctamente Y esto va a permitir bajar ¿Me recuerdas la correa que habíamos dejado floja? Bueno, ahora la vamos a tensar Vamos a soltarla Nuevamente E instalar el tensor de la correa Que es esta pieza Que tiene el mismo sistema del endstop del eje Z Ponemos por aquí Damos la vuelta Atornillamos Para que no se vaya a soltar Como ya ha pasado Y E instalamos nuevamente Esta correa Ahí está Perfecto Nos aseguramos que quede bien tensa La empujamos un poquito Y apretamos Ya llegando a la última parte Del ensamble De nuestra Ender 3 Pro Lo que tenemos que hacer es Colocar esta barrita Que es la que nos queda En la parte superior Con estos orificios Hacia arriba Y asegurarla Con nuestros M5.25 Como esta impresora Es una Que tiene un sistema Power O sea que el traccionador Está aparte Del extrusor Donde se calienta el plástico Viene incluida En estas piezas Que son las salidas De este traccionador Que van ensambladas acá Para conectar El teflón Aquí hay que tener ojo Hay que petar acá el teflón Perdón En la pieza Introducir el teflón Y soltarlo Vamos a instalar El portacarretes Que va en esta parte Con Estas piezas Perfecto Y los tornillos Pequeñitos Que instalamos En la pantalla Colocamos esto Aquí Y ya está Lo único que nos falta Es instalar la parte eléctrica Que lo veremos a continuación Vamos Ya lo último que haremos Es instalar Las conexiones eléctricas Y es muy sencillo Porque los cables Están rotulados Donde dice X Para las partes del eje X Eje Y Y eje Z Partiremos con el eje Z Que es el más sencillo Este es el conector del eje Z Para el motor Que lo instalaremos Aquí Bien apretado Instalamos El conector del Endstop del eje Z Que va por acá Ahora instalaremos Las conexiones eléctricas Del eje X Y del traccionador Fíjense que acá hay una E Que es de extrusor Este va acá Instalado Perfecto Vamos al motor del eje X Entonces que está acá abajo Ahí está perfecto Y el Endstop Que está acá Aquí camarita amiga Está ahí adentro Metido el hombre Así que Hay que asegurarse De que quede bien instalado Para terminar La pantalla Va en el primer conector Acá abajo Y por último La fuente de poder Que le entrega energía A toda la impresora Se ensambla acá Y ya estamos listos Para ocupar nuestra Ender Recordar que viene Con todos los accesorios Como espátula Viene con una muestra De filamento de PLA Viene con la tarjeta SD Destapador de extrusor Muy importante Por si las moscas Todas las herramientas Y algunos repuestos Como de boquilla Y del racor Espero que les haya sido útil Este video Para aprender a armar La Ender Pro Que pueden comprar En cactus.cl Y nos veremos En el próximo video Donde aprenderemos A utilizar el filamento De plástico reciclado En esta misma impresora Nos vemos De plástico reciclado Gracias.